Estamos mirando al frente del Valle Sagrado, estas casitas con estas chacras, chacras de plantas ahí. Este es el río de Urubamba, ¿no? Vilcanota. Ah, Vilcanota. Ah, Vilcanota, sorry. Y el río de Vilcanota está ahí abajo. Y el pueblo es Pisac. El pueblo se llama Pisac. Todos los Pisac, qué bonitas casas, unos techos de naranjao. Miren qué bonito. Es el pueblo Pisac. Es el río de Vilcanota. El río de Vilcanota es en medio del pueblo. El río de Vilcanota es el río de Vilcanota. El alcalde nos da la bienvenida a Pisa. El alcalde de Pisa. Es el parque arqueológico de Pisa. Estamos entrando a la ciudad de Pisa. ¿Es distrito? Sí, sí. Ah, distrito, grandecito, como Bellavista, pues. Qué hermoso. Qué hermoso. El Chachapollo Este es el puente de Pizzá, que bonito puente, por eso igual debe ser el puente de Pizzá, ese es el río Vilcanota, Vilcanota, ese río hay bastante truchas grandazos, ah si, en ese río hay bastantes truchas, bien grandes, este es el pueblo de Pizzá, también hay mototaxis, también hay mototaxis, que hay mototaxis, en el pincel de Pizzá, que hay mototaxis, bien grandes, así es el río Vilcanota, La promoción, mira, se ha venido la promoción. Promoción, domingo. Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!